El impacto de las tecnologías asociadas a la salud ha tenido unas consecuencias espectaculares sobre el dominio del cuerpo. Un aspecto importante ha sido el desarrollo de tecnologías capaces de sustituir órganos completos o déficits funcionales. Se logró en el caso de la diabetes con el suministro de insulina para paliar el déficit pancreático y también en una sucesión de técnicas destinadas a sustituir órganos dañados. Primero fue el pulmón de acero y el marcapasos, después la diálisis renal, más tarde los respiradores artificiales, también la terapia hormonal sustitutoria y los trasplantes, todos ellos tienen una característica común, la sustitución química o mecánica de la actividad de un órgano o su sustitución. La llamada medicina regenerativa, basada en los bancos de tejidos, seleccionados mediante técnicas de compatibilidad genética y cultivo de células madre, plantean un futuro esperanzador pero también controvertido. Desde los años 1970, la terapia hormonal sustitutoria revolucionó los métodos de anticoncepción. La píldora anticonceptiva no solo dio a la mujer mayor libertad para la expresión de su sexualidad y el control de la procreación, sino que también redujo la natalidad y abrió expectativas sociales y laborales inéditas en las mujeres. En los años 1980 se iniciaron las técnicas de fertilización in vitro y de reproducción asistida que obligaron a los estados a establecer regulaciones sobre el uso de embriones humanos y a poner límite a las técnicas de clonación animal. En los últimos años, el cultivo de células embrionarias pluripotenciales o adultas ha impulsado nuevas posibilidades en el dominio de la llamada medicina regenerativa. Su objetivo es el cultivo y la producción de tejidos compatibles con la identidad biológica del paciente, de manera que mediante materiales biológicos propios o histocompatibles se pueden recuperar órganos y tejidos dañados. El dominio de la tecnología médica sobre el cuerpo humano ha alcanzado cotas impensables desde apenas una década gracias al diagnóstico molecular, a las cartillas de identidad genética y a las tecnologías de secuenciación. Ese nuevo escenario ha llevado la enfermedad al dominio de la llamada patología molecular, lo que revolucionará el tratamiento de muchas enfermedades que hasta ahora son incurables. Desde las primeras décadas del siglo XX, la dieta y la nutrición se convirtieron también en aspectos esenciales para la salud. La Declaración Universal de Derechos Humanos no dejaba espacio para el hambre como causa de muerte y enfermedad. Acuciados por efectos devastadores de las dos guerras mundiales, por la gran depresión de los años 30, la ciencia de la nutrición trató de dar respuesta a las necesidades fisiológicas. Primero se formuló el concepto de caloría, unidad básica clave para medir las necesidades energéticas del cuerpo humano. Después la investigación se centró en los nutrientes, las proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas. La investigación experimental y clínica permitió valorar su importancia metabólica y los efectos patológicos de los déficits en formas de enfermedades carenciales. También el proceso de inanición orgánica derivado de la malnutrición crónica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración fueron un espacio excelente para analizar los efectos patológicos del hambre. Entonces la fisiología de la nutrición estableció patrones de dieta óptima, de dieta mínima, que sirvieron de referencia a las políticas de racionamiento en tiempo de crisis de abastecimiento, de guerra y de posguerra. Desde entonces se ha venido analizando las propiedades nutricionales de los alimentos. Se publicó un Codex Alimentarium y se analizaron las relaciones entre la dieta y ciertas enfermedades. La relación entre el consumo de grasas y la insuficiencia de vegetales se asoció a accidentes cardiovasculares, lo que puso en valor las cualidades de la dieta mediterránea y sus efectos beneficiosos en este caso para la salud. La explosión de la industria alimentaria ha tenido su más reciente expresión en los llamados alimentos funcionales, esos que son enriquecidos con minerales, vitaminas u otras substancias beneficiosas para la salud. También otros alimentos que suprimen aquellos componentes negativos en ciertos consumidores. Los productos sin gluten o lactosa o enriquecidos con ácidos grasos omega-3, lactobacillus o ácido fólico, expresan un nuevo escalón en la producción de alimentos. Actualmente, la industria alimentaria y el ecologismo evidencian la doble dimensión del mercado global de alimentos. La capacidad de selección de los alimentos industrialmente mejorados, pero también la vuelta a los productos de proximidad.